El Convidado de Piedra El Inocente, el que nunca ha roto un plato ¿Qué? ¿Qué tal lo pasaste con Pili? ¿Don Juan de Vía Estrecha? Yo bien, se lo has preguntado a ella ¡Le parto la cara! Quieto Anda, atrévete, matón de mierda Calma, Calisto, te conviene Ahora ya estamos en paz ¿Quieres ver algo que a lo mejor te interesa? ¿Qué me vas a enseñar tú, Pampurrero? ¿ignant With Moodle? Te voy a enseñar tú, Pampurrero Madre que os parió todos, hijos de puta. ¡Un momento! Ya está bien, Calisto. Solo hemos hecho con tu mujer lo que tú has hecho con las nuestras. Nada más. Lo mismo no, don Félix. Yo no he estado con ninguna contra su voluntad. Vete de aquí ahora mismo. Claro que me iré. Al cuartelillo a denunciaros. De acuerdo. Pero tú también tendrás que cargar con las consecuencias. ¿O acaso crees que nosotros nos vamos a callar? ¿Y a mí qué? Hay que ir a la cárcel, pues voy. ¿A mí qué me importa? Pero vosotros también iréis. Como lo que sois. Unos miserables que habéis violado a una mujer. Entre tres. Impotentes de mierda. ¡Vas a atragarte esas palabras! ¡Déme, cállate! ¡Déme, cállate! ¡Sobrecitadlo! ¡Déme, cállate! 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 De aquí no sales. ¿Y si das un solo paso? ¡Déjalo, cállate! De aquí no sale.